El Espíritu Santo Jesús me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, que me da Tengo Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones, mi Señor siempre me hace justicia Me depende de los opresores, no me deja ni me desampara, yo soy Dios el Señor de señores Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique, que es verdad Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis a mi papá que lo pique Pa' que lo pique, pa' que lo pique, pa' que lo pique, que yo le envío mis a mi papá que lo pique Los piquen otra vez, en la carretera, los piquen, que yo le envío mis a mi papá que lo pique Piquen en el dedo más chiquito pa' que piquen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Piquen en el toque pa' que salga como un lincen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Los piquen en los huesos pa' que salga como un lincen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Donde quiera que salga, yo quisiera que los piquen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Los piquen, los piquen, los piquen, los piquen Piquen en la cara pa' que no me mortifiques Jesús me dijo, que me riera, si el enemigo me tiende en la carrera Y también me dio, no te mortifiques Que yo le envío a mis amigos pa' que lo piquen ¿Qué ves? Y también me dio, es de ríe Soy el enemigo de ti en la carrera Y también me dio, no te mortifiques Que yo le envío a mis amigos pa' que lo piquen ¡Oye! ¡Oye!